En los momentos más difíciles, mi serbo y se va Pero es como mi amor, te creemos No hay dolor, y en la fuerza de los cielos Y en los momentos más difíciles, mi serbo y se va Contigo Y en los momentos más difíciles, mi serbo y se va Contigo Y en los momentos más difíciles, mi serbo y se va Contigo Y en los momentos más difíciles, mi serbo y se va ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Aplausos para todos ustedes!